Filma, filma, filma. Vamos. Susana quieren filma, 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 porque filma es mucho. No final, a gente vem comprar uns chocolates. Agora nunca, a gente não vai andar com eles. Quando terminar, nós passamos aqui e compramos, tá bom? É Santa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fíjate! ¡Oh no! Una de las que hacemos como un margen ¡Coco de hueco! ¡Coco de hueco! ¡Eso es muy bono! ¡Ando! ¡Coco de hueco! ¡Suscríbete al canal! ¡Choco de hueco! ¡Gracias,lighas a ver! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, por aquí, por la fila! ¡Aquí! Gracias.